새quina El Evangelio de la Iglesia Santa María La Iglesia Pobreo La Iglesia Pobreo La Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia Este año ustedes van a estar por el otro momento y van a postularlo ahora las líneas son, mirá, son cuadras ¿eficiencia de la piel? sí material educativo y bueno, y aquí la... este es de los biotopos estos son los biotopos donde se enseñan es lo que pasa cuando hay un auxilio no se engana bueno, ya este fondo de protección ambiental cumple 19 años que se está entregando a la ciudadanía es la cara visible del Ministerio del Medio Ambiente para los ciudadanos sobre todo los ciudadanos que son comprometidos con las temáticas ambientales en este caso el fondo de protección ambiental es el único fondo que dispone el gobierno en este caso el Ministerio del Medio Ambiente para financiar iniciativas, actividades, etc. que tengan alguna temática ambiental este fondo está destinado para organizaciones sociales sin fines de lucro que tengan una personalidad jurídica de más de 6 meses de antigüedad esto tiene que ver mucho con lo que nos ha mandatado nuestra Presidenta Michelle Bachelet nuestro gobierno en que quiere ciudadanos que sean responsables comprometidos ciudadanos participativos respecto a las temáticas ambientales por lo tanto lo que hace este fondo de protección ambiental hoy en día es poder armar redes redes sociales y además proteger nuestro medio ambiente ¿y cómo pueden postular las personas? bueno, las postulaciones son a través de la página web www.fondodeproteccionambiental.cl y ahí aparecen las bases este año tenemos cuatro líneas temáticas que se están financiando en esta región una que es la eficiencia energética la segunda tiene que ver con la conservación de la biodiversidad la tercera tiene que ver con residuos y finalmente con la adaptación al cambio climático por lo tanto este fondo financia desde 4 millones hasta 5 millones de pesos por lo tanto es un fondo o es un monto razonable para que las organizaciones puedan establecer o puedan diseñar y hacer alguna iniciativa que tenga que ver con este tipo de estas cuatro temáticas por lo tanto hoy día estamos lanzando este fondo de protección ambiental que pueden descargar las bases a través de la página y además tenemos organizaciones sociales que han tenido mucho éxito y que además son actividades que perduran en el tiempo son sostenibles y que han postulado a través de los años para poder mejorar una iniciativa que se implementó hace un par de años atrás gracias bueno si postulamos al fondo de protección ambiental 2015 con nuestra agrupación el proyecto se llama humedal en balsa y daües segunda microreserva de la biodiversidad para la comuna de San Vicente y es una continuidad de proyectos que venimos realizando con el fondo de protección ambiental desde hace varios años ya donde ellos nos han apoyado y financiado distintas actividades en este caso corresponde a un proyecto de conservación de la biodiversidad en específico de concientización de la comunidad en torno a la importancia de los humedales y en específico de la humedal de Hidahue y ¿cómo lo recomendarías a las otras personas de la región para que postulen a este fondo? por supuesto es una gran oportunidad de recursos sobre todo para la concretización de ideas de iniciativas que tengan relación con la educación ambiental con la conservación de la naturaleza con las energías renovables en fin con todas estas temáticas que tienen relación con el medio ambiente bueno desde el 2011 que hemos postulado a varios proyectos del fondo de protección ambiental que consiste en la construcción de biotopos acuáticos que se construyen en establecimientos educacionales y permite enseñarle a los niños a crear conciencia sobre la naturaleza medio ambiente tenemos mucho material pedagógico hay una serie de guías pedagógicas que permiten que los docentes le instruyan a los chicos en la educación ambiental y no solo en el área de ciencia es transversal de distintas materias ¿y esta información se la entregan en los colegios? sí entregamos a todos los colegios el material educativo cómo construir un biotopo el año 2014 lanzamos el concurso y ahora estamos a puertas de lanzar la segunda versión del concurso de biotopos lújita loçu lújita las las la Gracias por ver el video.